Habían ya algunos grupos de personas que han hecho un negocio particular de las vías públicas instalando sillas por las cuales cobran y se sacó una disposición en la cual la policía municipal con la de tránsito y las fuerzas de seguridad deben hacer operativos para que en primer lugar se evite el ingreso de los transportes que llevan estas sillas y si en caso se hubieran instalado se procede a retirarlas. Esto se hace para que las personas tengan la oportunidad de ver los desfiles sin ningún costo a excepción de las personas que sufren problemas de salud y a personas de la tercera edad. Pero ya con fines comerciales, instalar una gran cantidad de sillas para poder vender el espacio eso sí, definitivamente el Consejo Municipal lo prohibió.